Él es Michael Hernández, un joven emprendedor, empresario y deportista. Cada mañana, mientras lee el periódico y toma un café, se prepara para abrir las puertas de la mejor tienda de pinturas de Constanza, Michael Colors. Es que en Michael Colors somos felices apoyando tus ideas, porque gracias a ti mejoramos en calidad y servicios. Nuestra experiencia en precios y variedad nos hacen únicos e inconfundibles. Más que una tienda de pinturas somos el hogar del pintor. Michael Colors, pintando tus sueños.